Nicolás Olmedo, que se debe unos casi 300 mil dólares. Ese tema es una audiencia que va a haber en el mes de septiembre y se está siguiendo el trámite, eso se lleva el trámite normal en el proceso en FIFA. ¿Esa cuota de Zaret te dice que es una colpita o una cuota grande? No, una cuota considerable, una cuota considerable. ¿Cuánto se considera? Aproximadamente 400 en adelante, 400, 500 mil. ¿En estos días tiene que...? Sí, no es que nos han dado un plazo, sino que tenemos que conseguir y como te digo, existe una buena predisposición del abogado del jugador. Doctor, ¿y sobre otras deudas que ex jugadores o ex cuerpo técnico de Barcelona se le deuda? No, el tema de Gustavo Costas también está en FIFA, eso se lo está ventilando, sigue el proceso normal. ¿Cuánto es lo de Gustavo Costas? Si no, como de 600 a 700. Bueno, muchas gracias. Hola. Como saben todos, la semana pasada nuestro presidente con uno de nuestros abogados, al abogado Alfredo Parra hicieron una visita para manejar varios temas, incluido el tema Zárate, hubo una reunión con el abogado del jugador, existe toda la predisposición de llegar a un acuerdo, tenemos que recaudar en estos días una suma considerable y realizar un planteamiento de pago. Lo bueno es que existe la apertura del profesional que lo representa el jugador. Sin embargo, ¿el jugador estaría en otra posición o que conocen tal vez? No, sino que es su postura a lo personal, pero él en la reunión que se llevó a cabo fue con su profesional que lo representa y existe la predisposición de llegar a un acuerdo. Abogado, ¿algún tipo de pago que se haya realizado el día de hoy? Sí, el día de hoy se canceló la sexta cuota de lo de Nahuel Pan, 10 mil dólares, faltan seis, y la primera del jugador Joel Perlaza. ¿Brian Alemán le está cobrando alguna deuda al Barcelona? ¿Brian Alemán es con su club, con el que vino a Barcelona, que en su momento la directiva pasada no le canceló. Eso también se está manejando en FIFA. El tema de Boca Juniors, con respecto a lo de Damián Díaz, abogado, ¿cómo queda? Porque sabemos que se vio comprometido lo que serían los premios por una siguiente fase de Copa Central. Sí, lastimosamente no pudimos avanzar, quedamos comprometidos. En esta misma visita nuestro presidente pudo conversar con el presidente Boca y ellos aceptaron cobrar esa diferencia con el premio de la Libertadores en el próximo año. Gracias. 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 Gracias.